hola hola mis queridos amigos bienvenidos a una nueva edición de demoliendo mitos hoy vamos a tener una edición verdaderamente de lujo una edición verdaderamente increíble vamos a estar haciendo un vivo con la presencia del dipi la presencia de carlos maslatón y mi queridísimo amigo verti venegas lynch que digamos es con quien estamos haciendo regularmente este demoliendo mitos por lo tanto voy a estar empezando a llamar a invitar al vivo a cada uno de ellos y ahí nos vamos nos vamos como es que se dice sumando al vivo que va a estar para alquilar balcones así es que bueno vamos a ir acá está carlos acá está el dipi así que y acabo de invitar a carlos y ahora digamos lo 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 ya en un ratito también lo invito a a a verti carlos querido el ispi cómo andan amigos de san cohen estamos en este momento con tres mil personas en línea y las acabamos de pasar estamos en tres mil trescientas cuatro mil cuatro mil cuatro mil exacto pero que lo llamo a verti cómo estamos estamos invitando a verti también y ahí lo estamos invitando bueno ya hemos pasado las cuatro mil cuatro mil personas en línea vamos a hacer un programa verdaderamente de decepción quiero darle las gracias a a carlos maslatón por estar en este vivo quiero darle las gracias también al dipi que es un grande por este vivo y está entrando nuestro querido verti venegas lynch por lo tanto quiero manifestarle mi alegría ya estamos en cuatro mil trescientas personas en línea al menos eso es lo que me está marcando mi instagram si ustedes ven que el número sigue subiendo me avisan ya está pisando los cuatro mil quinientos y bueno la idea de este de este instagram bueno ahora nos estamos conociendo todos o sea te cuento dipi que por ejemplo verti digamos es el hijo de nuestro prócer del liberalismo de todos los tiempos alberto venegas es el hijo o sea quien ha marcado esta frase con la cual repetimos recurrentemente nuestros actos el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo que carlos es uno de los grandes defensores del liberalismo él ha sido parte fundamental en lo que fue la agrupación upau y en lo que fue digamos en todo el armado de la ucd allá digamos por la década de los ochenta por lo tanto quiero decirles que me siento verdaderamente honrado de poder compartir este vivo con tamañas personalidades qué hago yo acá con toda esta gente no seas un elegido dipi porque vos o sea sabes que entendiste todo y aún digamos o sea sin haberte haber tenido la posibilidad que hemos tenido nosotros de habernos nutrido de los grandes autores del liberalismo así es que en ese sentido yo quiero decir públicamente que admiro tu intuición tu forma de ver las cosas y que has llegado a las mismas interpretaciones que hemos llegado nosotros digamos luego de haber estado tanto tiempo vinculados a la literatura liberal así es que para mí es un honor que estemos haciendo este vivo y bueno les dejo las puertas abiertas a que abran cada uno y les digo que seguimos arriba de las cuatro mil doscientas personas en línea la estamos rompiendo al señor lees no conozco personalmente a carlos si lo vi una sola vez cuando pasó lo de lo de este verdulero que le habían levantado la 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 te acordás que lo habían levantado en plena pandemia no lo dejaban laborales llevaron toda la la verdura la verdura la verdura estaba solo no había nadie así que bueno yo me acerqué carlos lo había invitado al señor hasta un lugar para ayudarlo también y bueno yo caí ahí también para darle mi ayuda y ahí fue la única la única vez que lo vi a carlos este y nada me pareció una persona súper simpática buena onda y nada pero le digo a carlos que me preguntó si me postulaba algo a nada no quiero postularme a nada me han puesto en una lista donde la lista de manes me han puesto como que iba de candidato a la matanza y la otra vez cuando lo crucé en la televisión sin mi consentimiento porque la verdad no tengo ni la más puta idea de quién es manes no lo conozco no no nunca hablé con él y y se lo dije en la cara lo de majul le dije que que por qué me había puesto en la lista y nunca supo qué decirme así que bueno nada después con todo lo que están acá yo no yo no 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 formo parte de ningún partido de nada no me importa yo lo que cuento de mi experiencia de vida lo que yo viví de 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 que de que soy chico de que viví en la calle de que comí la basura que siempre salí por mí propios medios nunca me dieron ayuda de nadie me acuerdo que mi viejo cuando vivimos en la calle venían en esa época que estaba alfonsín que venían con la caja de pam se acuerda la caja pam y mi papá yo le pregunté una vez y teníamos hambre loco entendés y le dije por qué nunca lo aceptaste y me dijo porque si no voy a ser un esclavo toda la vida voy a ser esclavo de esta gente y y eso lo aprendí mucho de él y mi viejo es un gran pilar en mí o sea todo lo que tengo me lo hizo ganar nunca me lo regaló y todo lo que tengo yo también lo que pasa que los quineristas me odian por el tema de que ellos pensaban que yo era pobre cantante cumbi peronista con lo último le erraron entonces se les rompió la matrix y a mí no me pueden y claro a mí no me pueden correr con el hambre no me pueden correr con el relato porque el relato este si tenés dos por eso ninguno viene a mi programa de radio nada ningún opositor quiere cruzarse conmigo me han levantado de la mesa de mirta me han levantado de ph me han levantado de otros bravas para que no me cruce con nadie por ejemplo lo de con lo de berni que me hicieron levantar que no se quería cruzar conmigo lo que pasa que les molesta mucho por ejemplo javi que yo te conozco cuando llegó a la radio la mayoría de los políticos tienen un asesor de prensa que les dice 50 preguntas y las 50 respuestas entonces de esas 50 preguntas o 50 respuestas 20 le van a preguntar 10, 5 y javi jamás me dijo pregúntame esto pregúntame lo otro le digo bueno javi uno que está acostumbrado a que sean así le digo bueno javi escúchame que querés que te pregunte que no te puedo preguntar me dijo pregúntame lo que se te cante el culo así en la cara me lo dijo pregúntame lo que se te cante el culo y eso y eso y eso habla bien viste por ejemplo a mí me levantaron de de encontrarme con berni porque conmigo no tienen las preguntas conmigo no saben con qué les voy a salir entonces creo que por ejemplo mi pregunta que quiero saber por qué fue el primero si estaba ahí de frente le digo que tal cómo le va cómo anda usted por qué usted fue el primero que llegó al departamento de Nisman y le cago la vida para siempre entonces por eso no se quieren cruzar viste pero lo que vi lo que vi de todo de todo lo que está pasando los outsiders de este tanto este Javi porque Javi dentro de todo pues yo creo que hay muchas cosas que Javi sabe recién se lo acabo de decir hay cosas del cerebro de Javi que quizá la gente no está preparada como para para entenderlo nosotros lo entendemos porque yo toda mi vida laburé para tener lo que tengo o sea y a mi hijo le enseño mismo este es el estudio de mi hijo por ejemplo tiene 16 años no le regalé nada le dije vos querés ser cantante querés grabar sí bueno laburá no lo mando a laburar le digo ganate las cosas ganatela ayuda a tu abuela estudiá y si esto no es tan difícil de entender son ni siquiera es un dedo de frente es sentido común vos querés tener algo tenés que laburar no querés ser esclavo tenés que laburar no querés vivir dependiendo de lo demás tenés que laburar no hay otra cosa ganarás el pan con el sudor de tu frente pero totalmente bueno lo dejo hablar que hablar hablé un montón disculpen chicos igual digamos te aviso que que en este momento tenemos en línea cerca de 5.800 personas un montón un montón de gente un montón si me permitís si me permitís Javi agradecerte por el espacio que me da siempre y la oportunidad de decirle personalmente y públicamente a DIPI que lo admiro que gracias por la por la lucha que hace por la libertad muchas gracias no solamente DIPI desde el sentido común que es lo que generalmente te reconocen y te ponderan sino esto que acabas de contar desde la dignidad desde la dignidad el pedido de la dignidad que está en la naturaleza del ser humano el poder forjar su destino y poder ser dueño del fruto de su trabajo eso me parece lo más importante la gente se tiene que dar cuenta que los límites de una persona son mentales no existe un límite no existe un techo vos no tenés no llegué a mi techo las pelotas tu techo no llega nunca los límites de una persona son mentales el tren no pasa una sola vez en la vida pasa todos los días lo único que tenés que hacer es subirte al tren o sea no es tan difícil y lo que yo siempre les enseño a mis hijos aparte de esto es que si tenés ganas de hacer algo y tenés ganas de crecer es hoy no es mañana mañana tarde es hoy hoy todo lo que le llega a uno se lo tiene que ganar uno porque con eso vos te acostás a dormir y no le tenés que dar explicaciones a nadie de nada solamente tenés que explicarte vos en tu cabeza y aparte no hay nada más lindo que lograr algo porque lo hiciste vos porque vos te rompiste el culo para hacerlo porque vos te lo ganaste nadie te regaló nada entonces por ejemplo a mí me dicen el otro día me cuestionaron que viajé a Italia a España a Francia a tocar fui a tocar a México a todos lados si esa gente supiera que el día que yo me saqué una foto con el coliseo de Roma de fondo lo primero que dije digo y pensá que estaba en la calle cagado de hambre y nunca frené y nunca quise volver a lo mismo y nunca quise ser ser lo que quieren ser todos vivir de que alguien les dé algo lo que pasa es que el que te da plata te hace pobre porque el que te da plata te condiciona mentalmente a que vos puedas crecer porque por ejemplo hoy a mí me dicen che te damos te damos 80 lucas por mes vos quedate tranquilo ahora vos explícame esto es un pensamiento que yo tengo y los dejo hablar a ustedes que son los que realmente saben si vos vamos a poner que viene no sé cualquiera Carlos Malastón y me dice esto es una suposición me dice escuchame una cosa te voy a dar un plan 80 lucas por mes que alguno de los que están acá lo hagan cualquiera vos Javi o cualquiera o el señor o el señor Lynch che escuchame te doy un plan lo único que tenés que hacer es sentarte en la playa y mirar 30 días el mar sin parar ahora vos explícame cómo haces para vos que te den plata por mes y quedarte todo el día en tu casa sin hacer nada en qué cabeza cabe que vos tengas que seguir a un tipo que hace todo lo contrario que te dice que vos tenés que hacer el tipo te dicen pero porque los ricos oligarcas de este país son todos millonarios multi no porque nosotros nosotros no queremos la dictadura bancan a Maduro no porque los militares siguen a Perón no porque los que se van de acá de Argentina y tienen inmuebles en otro país son oligarcas tienen 185 mil millones de inmuebles entonces cómo puede ser que esa gente no entienda que son gente humilde gente pobre que vota políticos ricos que son culpables de su pobreza o sea no hay mucha vuelta en esto es sencillo como eso entonces me cuesta mucho entenderlo seguramente ustedes también qué sé yo no sé o una locura mía quizás Carlos sí yo quiero hacer un comentario porque el DIPI mencionó que hace poco más de un año un año dos meses en el municipio de La Plata el intendente del PRO o sea radical de Cambiemos levantó levantó un puesto de un de un vendedor callejero de verduras en medio de la ruta no había nada alegando el coronavirus y yo me encontré con él porque la verdad que los dos reaccionamos con primero con profunda tristeza acabamos de pasar las 6 mil personas en línea aviso 6.119 pero vos fijate Venegas Lynch y Milley nosotros que somos amantes del libre de comercio que venimos del laissez-fer le sepa ser donde valoramos el hecho de que la libertad es la que causa la riqueza la libertad de mercado que cada uno pueda trabajar y negociar los precios es lo que permite que la humanidad haya progresado entonces a un tipo que en la miseria de las cuarentenas de las restricciones exageradas le levante en el puesto de una venganza cuando después supimos que toda la gente del gobierno y todos los oficialismos lo único que hicieron fue violar las propias normas que ellos habían establecido bueno indignación total entonces nos juntamos con el DIPI nunca hicimos público esto pero bueno lo queremos mencionar porque fuimos en ayuda de esta persona a Carlos lo primero que le dije y esto lo voy a decir porque Carlos va a estar de acuerdo a que lo cuente le dije Carlos no quiero que nadie me saque foto no quiero nada no quiero que me filmen no quiero nada yo vengo doy lo mío lo ayudo al hombre y me voy es lo único que quería y así lo respetó así que le agradezco públicamente a Carlos que haya hecho pero bueno yo estoy mencionando el hecho porque vos fijate DIPI por diferentes caminos que nos hemos conocido y como llegamos al mismo sentimiento no podemos castigar al que quiere trabajar en cualquier rama de la producción del comercio de la industria esto es fundamental para nuestra ideología y lamentablemente lo que vimos en los últimos especialmente en los últimos 11 años en Argentina todos los gobiernos que pasaron lo único que hicieron fue reventar la producción reventar la posibilidad de desarrollarse en el mercado ayer Macri dijo una cosa muy interesante vieron que dijo que la única forma de ganar plata en el país es evadir impuestos la verdad que el que subió los impuestos haya dicho eso es un buen reconocimiento y así como nosotros bregamos por la libertad de empresa por la libertad de comercio perdón Carlos Macri dijo que la única forma de ganar plata en el país es evadir impuestos porque claro los impuestos si vos sumas todo lo que hay que pagar supera el 100% de cualquier cosa que vos tengas son como fixicos en el siglo XVIII los antecesores y es ilícito levantarse contra el sistema quiero reiterar que no fue el peronismo sino que fue Cambiemos el que hizo eso ahora yo le hago una pregunta a todos ustedes pero perdón antes porque yo quiero hacer una mención de algo muy interesante que contó que dijo el DP lo dijo así digamos con su tremenda intuición y que es maravilloso cuando dijo lo del tren pasa todos los días esto es muy importante yo por eso lo quiero rescatar una de las cosas que un día yo estaba en una conferencia de Martín Tetás y él contó el caso de una persona que vivía en un determinado lugar que era en una zona de campo y era el que más plata tenía de todos ¿no? y una de las cosas que decía este hombre digamos o sea que había logrado ser el que más plata tenía en ese pueblo una de las cosas que contaba es que el tren pasa todos los días es decir vos digamos te tenés que subir al tren todos los días o sea todos los días pasa el tren y todos los días aparece una nueva oportunidad la cual digamos uno la tiene que explorar la tiene que explotar y llevarla y buscarla y darle la vuelta y esto digo ¿por qué digamos o sea se vuelve tan importante porque es lo mismo que aquel que digamos o sea está esperando o sea el tipo que está esperando que pasen las cosas de una determinada manera que en un determinado contexto se parece como al tipo que está digamos jugando el truco y espera tener liga total en esa mano y la realidad es que vos podés tener la liga la liga total en la mano y si no la sabés jugar no la vas a aprovechar es decir vos podés estar recontra cargado y el tipo te dijo que no al envío te dijo no al truco chao te llevaste dos puntos y la metiste en el culo las cartas claro exacto o sea entonces lo que lo que venía al caso acá era que vos o sea tenés que saber digamos que el campeón es en realidad el que verdaderamente sabe jugar sin cartas ¿no? es decir el tipo que se sube al tren todos los días ¿no? cuando pasa la oportunidad de oro porque quizás te pasa la oportunidad de oro y no la aprovechás porque ni siquiera estás digamos entrenado por decirlo de alguna manera y me pareció súper valioso Diego que hicieras ese comentario y lo quería adornar con un poco de el otro día el otro día me dijeron porque yo plata y miedo nunca tuve nunca nunca tuve ni plata ni miedo pero ¿sabés lo que lo que me hace salir adelante y lo que me hizo salir adelante siempre en cada cosa que 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 me propuse todo lo que yo me proponga todo lo voy a lograr te voy a decir ¿por qué? porque yo vengo de nada y de la nada tengo todo lo que tengo y si el día de mañana lo vuelvo a perder todo ya transcurrí tanto tiempo en mi vida queriendo lograr otras cosas que ya aprendí cómo hacerlo entonces acá no hay no hay que tener miedo de perder porque perder perdemos todos los días todos los días te la ponen con algo les cuento yo tengo un Vento 2015 un Volkswagen Vento 2015 sale tres palos el auto yo mañana tengo que ir a pagar el impuesto al lujo pero vos vos entendés que un auto de lujo en Europa es una Bugatti y un auto de lujo acá en Argentina es un Toyota Yaris que vale tres millones de pesos o sea estamos viviendo una situación donde la gente porque yo entiendo yo siempre digo que el fanático político es como el cornudo enamorado ¿viste? le mostrar la prueba decir mirá te están cagando le estás diciendo esto y te dicen que no que vos sos un mentiroso que viste es un cornudo enamorado pero llega un momento donde primero debe ser horrible ser kirchnerista y no poder quejarse eso está clarísimo porque debe ser horrible no poder quejarse pero la gente tiene que despertar que no hay nada más hermoso que ser libre porque hay un montón de cosas que dijo Carlos de los impuestos yo entiendo y tiene toda la razón ahora pongamos algo acá entre nosotros si fuéramos un país normal porque esto no es un país normal esto es una joda es un quilombo toda la vida fue igual con Alberto con Macri con Cristina con todos con todos fue igual con todos todos nos decían nos dejaron un país en ruina y teníamos que volver a empezar toda la vida volvimos a empezar siempre volvemos a empezar ellos sí ellos siempre tan ricos millonarios los que tenemos que volver a empezar somos nosotros nosotros tenemos que entender que para salir adelante lo primero que hay que tener es ser libre de pensamiento cuando vos tenés libertades de pensamiento que pensás por vos mismo que no te pueden bajar ideas que la idea es la que vos tenés no te pueden venir a decir lo que tenés que pensar porque realmente si sos así si sos un esclavo es un esclavo en democracia entonces lo que tienen que aprender todos los que están del otro lado es que es lo peor que hay es ser esclavo mental no hay nada peor que estar esclavizado mentalmente y ser libre ser libre de pensamiento ser libre de laburar en lo que quieras hay mucha gente que no puede laburar de lo que le gusta vos querés laburar lo que te gusta laburá arrancá con lo que no te gusta fumátela crecé crecé estudiá preparate formate te lo dice un pibe que no tiene ni siquiera secundario ni secundario pero estudiá formate que te pensás que el único pasaporte que vos tenés ese que te va a Miami no el único pasaporte que tenés para salir adelante es un título porque con eso vas a laburar en cualquier parte del mundo y en la reputísima vida te vas a cagar de hambre entonces la libertad es lo más importante que puede tener una persona si no hay libertad lo demás es una mierda si hay libertad lo demás no importa si vos sos libre para pensar lo demás no importa si sos libre para circular lo demás no importa si sos libre de acá lo demás no importa eso es lo más importante de un ser humano ser libre de pensamiento y ser libre mirá que yo no tengo ideología de nada y las únicas personas en que crezcan te aviso que no suena así te lo digo sanamente parecieras el campeón del liberalismo o sea mis compañeros podrán dar su opinión pero es lo que vivo todos los días lo vivo todos los días yo todo lo que tengo lo conseguí por mí a mí nadie me regaló nadie me puso en un lugar o me dijeron toma te doy esto para crecer me lo tuve que ganar me putearon perdí perdí plata perdí negocio perdí amigos porque siempre digo los mismos los amigos son todos amigos del campeón todo lo que pasa que no te tenés que juntarte con los que te despluman y aparte tampoco tenés que juntarte con gente que tiene mente pequeña porque yo te pongo un ejemplo vamos a poner que con el señor Lynch y con Carlos Malastón che me quiero comprar una Ferrari una Ferrari de esta rosa me la quiero comprar ¿con quién te vas a juntar? ¿con el que tiene la Ferrari? ¿o el que tiene un Renault 12? no porque el que tiene la Ferrari te va a decir cómo la hizo el Renault 12 ya lo tuviste vos y entonces vos lo único que querés hacer es crecer entonces hoy si vos tenés una persona al lado tuyo que tiene un Renault 12 vos le tenés que ayudar a crecer le tenés que decir no esto es una es algo que estoy diciendo este como simbólico ¿no? si tenés un Renault 12 aspirá a otro auto aspirá a un Renault 18 después del Renault 18 aspirá a un FIA 1 después de un FIA 1 aspirá a otro auto más importante y anda creciendo que no te importe lo que te diga la gente porque la gente es una mierda y te voy a decir por qué porque la gente tiene algo que siempre digo esto y se caga de risa Carlos ¿sabes por qué? porque la gente nunca quiere que vos estés mejor que ellos nunca la gente quiere si la gente está acá quiere que vos estés acá o acá en lo sumo nunca acá porque si vos estás acá y te voy a decir algo para que tenés una idea nunca les pasó a ustedes cuando se compraron que ellos te pongo un ejemplo estamos hablando de coche un auto cuando venís al barrio nunca te pasó que te dicen este en qué anda este vende falopa porque si tienes el coche vende falopa nadie te va a venir a decir loco qué bien hermano que te compraste el coche la verdad te lo recontra merece alguna vez pasó en la historia de la humanidad pasó en esta sociedad porque nunca quieren que crezcas más que ellos entonces eso duele porque nosotros tenemos que cambiar como sociedad tenemos que cambiar la cabeza de que el esfuerzo del otro es recontra importante y tenés que aprender del esfuerzo de la otra persona siempre tenés que aprender entonces a las personas que tenés al lado le tenés que ayudar a decirle loco vos sos libre vos podés hacer lo que se te cante en la vida vos podés crecer cómo puede ser que nosotros somos pobres en un país rico explícamelo imposible que pasen en este país imposible el otro día puse en las redes Néstor Kirchner rico Santa Cruz pobre Infrán rico Formosa pobre Capitaní rico Chaco pobre Zamora rico Santiago del Estero pobre Sindicalista millonario los obreros pobres cómo se llama la obra gente pobre humilde que vota políticos que son culpables de su pobreza esa es la única obra cambien la mente si cambian la mente cambian si cambian la mente todo va a salir adelante si siguen empezando como ovejas vamos a ser ovejas toda la vida nada más y hablé un montón vos viste vos diste en el clavo cuando decías de cambiar la mente porque en definitiva ¿por qué no pasa eso en otros países donde culturalmente se 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 ensalza al exitoso en definitiva porque es un tipo que le fue bien yo veo dos razones una es el tema que nos cultivaron y nos metieron en la cabeza con todo el adoctrinamiento educativo y demás que el rico es rico porque el pobre es pobre porque toda esta cuestión de la dependencia que crea que es lo que luchas vos es sacarnos el grillete del estado de la dependencia y poder valernos por nosotros mismos entonces eso necesitan necesitan construir ese relato para tener los dependientes del gobierno que es lo que le da derechos esto que decía Eva Perón que cuando hay una necesidad nace un derecho y es lo que termina siendo una sociedad de delincuentes donde todos tenemos la mano metida en el bolsillo del otro y el otro tema además de esta cuestión de la formación y que nos han cultivado el tema de la envidia es algo que vos decías cuando ves un tipo que tiene un auto bueno es decir en algo andará creo que en alguna medida aparte de esta cuestión de la envidia en alguna medida también se debe a no entender justamente qué es el liberalismo y a ir en contra de los empresarios que se asocian con el poder político para explotar a otros entonces se le empieza a crear una falsa reputación al genuino empresario por estos delincuentes y ese es el problema que tiene lo que se llama digamos el estado grande y la socialdemocracia que va y hace lobby y tiene favores políticos en definitiva casa en el zoológico entonces al empresario también al envidioso tiene la cuestión del envidioso encima de que el exitoso es un tránsfuga que está cazando en el zoológico y dice esto es el capitalismo yo no quiero capitalismo y el error es concebir al capitalismo como eso que es totalmente opuesto pero ahora vos explícame una cosa eso el relato del político te dice no porque nosotros estamos con los pobres y estamos con la gente humilde y la llevamos en el corazón y vos decís ¿de dónde? ¿de Puerto Madero? ¿de Puerto Madero estás haciendo? o sea ¿odias el capitalismo? Cristina un día salió haciendo una videoconferencia no sé qué carajo hablaba porque ya lo único que escucho es ya ni le digo hola no escucho nada no importa lo que dice todo mentira y te hablaba y tenía la mano apoyada así con un Rolex President que sale 6 millones de pesos entonces vos decís escuchá una cosa y los pobres o sea lo que le falta a la gente está ahí está puesto ahí está puesto ahí está puesto acá está puesto porque es capitalismo para ellos y socialismo para vos es así de fácil Carlos Carlos sí señor aquí estoy me gustaría que complementes digamos si es posible lo que está describiendo el DIPI lo que está haciendo es rescatar el sentimiento envidia como una de las causas del atraso del socialismo y del comunismo que impide que un país como Argentina avance es verdad es verdad que es un componente es verdad que ese componente no es igual en todos los países yo no sé si Argentina tiene el récord de esto pero lo tiene bastante elevado especialmente en la gente más grande en las jóvenes generaciones yo veo mucho del espíritu que tiene el DIPI que justamente la anti envidia es admirar al que le va bien porque en realidad la pobreza de los pobres no es causada por la riqueza de los ricos esto no es un problema de distribución de riqueza en todo caso es un problema de distribución de riqueza entre el estado ladrón y la casta política las castas políticas que dirigen al estado ladrón y la gente que es robada mediante impuestos mediante endeudamiento y mediante inflación bueno este es un sentimiento que es muy variable en todos los países yo creo le voy a decir a los Estados Unidos es donde menos está este tema de la envidia porque la verdad que aún con la izquierda norteamericana el partido demócrata y todos los zurditos que hay si a vos te va bien decís que te va bien y te aplauden de hecho te aplauden en los mercados financieros te aplauden en Wall Street así que todo esto es una cosa que tenemos que trabajar igualmente en mi ley yo tengo mucha esperanza porque lo que vos has hecho en estos últimos ocho años es monumental es muy valioso todo lo hecho por todas las fundaciones anteriores por la academia pero vos saliste a la calle de una manera como nunca se había hecho nunca se había hecho ni siquiera en los tiempos del liberalismo de los años ochenta y nunca se hizo en esta magnitud pero yo como dije la semana pasada cuando hiciste ahí en en Crovar el acto que me invitaste a hablar la diferencia además con otras experiencias políticas es que vos vos dijiste yo voy a competir yo creo que no hay total dimensión todavía de lo que significa que vos ya has dicho yo voy a competir y la manera que estás compitiendo es enfrentándolos a todos estás enfrentando al kirchnerismo estás enfrentando al socialismo macrista estás enfrentando por supuesto a la última izquierda y acá falta apenas una semana para el cierre de la campaña porque cierra el jueves que viene y esto es monumental otra vez yo voy a usar esta palabra porque se habló toda la campaña de vos vos dirigiste la batuta de la campaña y bueno y yo que a mí me gustan los números me gustan los números financieros pero también me gustan los números electorales y la verdad que yo quisiera ver unas páginas de vos saques vos turistas todos con marra con todos los espectaculares candidatos que hay porque no sos solamente vos toda la lista es espectacular esta lista que estás presentando en la capital federal yo quiero verlo arriba del 20 la verdad yo quiero ver arriba del 20 y después quiero que nos preparemos todos juntos yo soy un militante pagar el gran zarpazo y ganar la capital y no es una locura llegar al 33-34% en la general de noviembre y ganar la capital porque acá está en juego no no las bancas que se van que se van a conquistar está en juego el proyecto presidencial de largo plazo acá todos estamos pidiendo que vos sigas con esta lucha yo sé que vos lo vas a hacer pero queremos verte candidato en el año 23 y armar una estructura nacional que pueda ganar mire es la primera vez que esto con nuestra ideología se puede conseguir así que esto es fundamental no perder no perder un solo voto olvidarse de López Murphy no sirve para nada es socio de la reta además ni siquiera va a quedar en la lista así que es muy importante ir a conquistar lo que están todavía indefinidos que le gusta a Murphy y el perro que lo andan torturando por la calle en las caminatas y los cinco gatos locos que van atrás que no quede ni uno cero votos ahí a López Murphy cero votos a Vidal la izquierda por supuesto hay que apuntar todo acá este es el momento de juntar todo concentrar todo el poder en la lista de la libertad avanza y este sábado perdón este domingo la vamos a romper con el acto la vamos a romper con el acto a las seis va a comenzar el acto y bueno esto que sea un escándalo nacional voy a pasar algunos datos voy a pasar algunos datos porque yo saben que nosotros teníamos reservado tres lugares para hacer el acto y casualmente el lunes se cayeron todos y lo único que nos permitieron fue ir a un solo lugar el domingo casualmente el día que juega Argentina-Brasil bueno Milay yo acá hay que hacer un comentario no pero quiero contar algo primer punto aquellos que quieran ver el partido va a haber pantallas gigantes para que lo puedan ver así que vamos a poner pantallas gigantes para los que quieran ver el partido no solo eso sino que además quiero decir que va a haber amigos influencers que van a estar dando palabras va a estar tocando nuestro querido Danan con su banda y después vamos a tener un maestro ceremonia de lujo de lujo que es el señor Carlos Maslatón que va a estar repartiendo el juego o sea y bueno y tenemos preparado un final a toda orquesta que le puedo asegurar que vamos a vivir una de las fiestas más grandes del liberalismo en nuestros tiempos les puedo asegurar que va a ser para alquilar balcones no nos podemos perder disfrutar de este momento no quiero agregar más no quiero adelantar más déjame decir algo Milen mira yo estoy muy muy contento gracias ante todo por haberme invitado para hacer todas las presentaciones y algún que otro comentario es muy importante este acto es muy importante tenemos que llenar la plaza completa tenemos que juntar por lo menos 50.000 personas yo creo que lo vamos a conseguir y esto tiene que ser en realidad es uno de los pocos cierres que hay porque los demás no se animan a hacer cierres o sea es tan arrasante lo que has hecho en esta campaña el recorrido por los barrios en la Villa 31 el otro día los demás no lo pueden hacer pero hagamos una demostración final y preparémonos para el gran combate después ahora yo quiero decir algo sobre el intendente Sombrilla Garreta miren una de las formas de identificar lo que se llama el totalitarismo la dictadura es cuando el que gobierna mezcla su función la función estatal con la función de gobierno con su partido político cuando las funciones del Estado no tienen más imparcialidad y vos tenís lo que es un permiso normal y administrativo que no tiene que estar que no tiene que tener un componente ideológico y político y vos decís no yo a mi ley lo voy a mandar al peor día y en el peor lugar para que no se pueda lucir en el momento correcto que era el sábado esto lo hizo no lo hizo el kirchnerismo esto lo hizo el intendente Horacio Sombrilla Larreta esto lo hizo el PRO y esto es para todo lo que putean que uno milita contra el PRO si está actuando Sombrilla Larreta está actuando igual que Vladimir Putin lo único que le falta ahora es mandar a matar opositores o contaminarlos con veneno o con plutonio como hace él ¿cómo el intendente de la Ciudad de Buenos Aires en lugar de dar un permiso automático para un acto anda diciendo no a mí no me conviene que este esté acá y no me conviene que el otro esté allá es muy grave lo que hizo yo quiero que el sistema el sistema Carlos el sistema se resiste el sistema se resiste pero el sistema el sistema es esta decisión es una decisión de Estado no es una decisión de gobierno absolutamente una decisión de gobierno porque como esto prácticamente es una censura esto es una proscripción porque no le conviene a él porque él no puede hacer ese acto ni con toda la plata que tiene el gobierno que es la que nos roban a nosotros con los impuestos ni con eso puede hacer un acto tienen que pagar hoy en día no es que el kirchnerismo tiene que pagar gente y movilizaciones todo el mundo tiene que pagar gente los únicos que van gratis barrio por barrio y que la gente sale de los barrios a saludarnos a mi ley es mi ley no hay otro en este momento o sea tomemos conciencia de esto y preparémonos para el combate final que la conquista de la capital federal en las elecciones de noviembre Tomás andás acá del medio pero es eso por supuesto por supuesto que es algo totalmente nefasto y te lo pinta como es es la actitud del patrón de estancia como se sienten y eso creo que está bueno que lo diga Javier lo que pasó o lo recargue Carlos porque eso es como se maneja yendo puntualmente mirá lo que no sé si vieron el otro día a propósito de la cosa más política es más solamente les puedo decir que hay cosas mucho peores todavía debajo de la superficie pero que no vienen al caso estuvo estuvo con con Johnny Viale el otro día la reta con con María Eugenia Vidal y te lo pintan tal cual tal cual son decían que son se jactan de ser los únicos que pueden contrarrestar al kirchnerismo Johnny Viale muy inteligente le hizo la pregunta si estuviera Javier Milei acá si estuviera Javier Milei acá preguntaría y que qué pasa conmigo no lo que pasa que nosotros somos un bloque entonces ahí está transmitiendo varias cosas una que que cambiemos no va a votar como como Javier Milei con lo cual no me preocupa por Javier Milei me preocupa más por juntos por el cambio cómo va a votar y segundo el concepto de bloque la cosa verticalista de que de que la banca es del partido y no de y no del del congresista que el congresista es un autónomo un autómato que se le dice que cómo apretar el botón me parece una cosa totalmente totalmente fascista así que está ahí revelando una cosa que en definitiva en la historia que trajo cambiemos además de hacer una pésima este gestión tuvieron la oportunidad también en el congreso de contrarrestar todo lo que era la cuestión del embate kirchnerista y no solamente le aprobaron leyes a los kirchneristas sino que ellos mismos impulsaron cosas que estaban o contrarios a la libertad o a la vida o a la propiedad entonces realmente que diga Macri el otro día en la entrevista con Leuco que es una persona con compromiso profundamente liberal digo yo lo tomo con pinzas porque los antecedentes la verdad que no dicen eso y me parecería lamentable que sea un fraude y una vil expropiación del mensaje solamente para tener un maquillaje liberal para seguir haciendo las mismas estupideces si igual igual si me permiten yo digo porque hoy digamos los que encima es el ala de izquierda que son las palomas o sea me parece por ejemplo mucho más dantesco lo de Clareta diciendo no los impuestos son altos hay que bajarlos y hey estás en el gobierno los podés bajar y entonces empieza a hacer piruetas o digamos o Vidal que nos mató impuestos es decir es muy loco porque te dice no estamos a 7 votos de Venezuela bueno con Vidal estamos a 6 a Vidal le das un discurso de Chávez y no le decís que de Chávez y lo compra si ella era partidaria de perseguir a los empresarios porque había inflación y no el problema digamos que estaba digamos porque se emitía dinero entonces ¿de qué estamos hablando? o sea entonces pero digo me parece que igual más allá de y obviamente el argumento fascista digamos en el fondo es el argumento del polilogismo ¿no? es decir es como que no sé yo le digo a Carlos Carlos vos sos de huracán ¿sos hincha de huracán? no no soy de boca soy de boca bueno entonces como no es hincha de huracán es de San Lorenzo no no es de San Lorenzo digo es de boca es de otro ¿qué tiene que ver? si no sos blanco no hay queso negro naranja verde azul celeste eso es lo que se te ocurra entonces ese argumento del polilogismo primero es una falacia segundo digamos o sea esos votaron digamos o sea en misma línea es más las cosas más aberrantes del quiserismo digamos la recta la recta digamos estaba con 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 Alberto Fernández con Quichiloso encerrándonos a ver la recta dijo que iba a mandar controles casa por casa para controlarnos llamaba a los porteros para que nos denunciaran Nenvi ahora yo lo vi hoy en Twitter no lo podía creer dijo no hay que bajar los impuestos dije este tipo es un inmoral toda su vida vivió el Estado es un radical ¿sí? le dije bueno ¿sabes qué? Mario ¿por qué no renunciás al radicalismo? porque el radicalismo es la internacional socialista entonces digo parece una cargada esto pero ¿saben qué es lo que mención qué es lo que me parece más interesante de todo esto? que ganó la libertad en todo este proceso porque todos se corrieron hacia la silla de la libertad sí pero falsamente hasta la propia izquierda dice falsamente te escucharon a vos vieron que tenés el 20% probablemente el 25% que estás arrasando que te saluda la gente que toda la juventud piensa como pensamos nosotros la inmensa mayoría que la izquierda se murió entonces tomaron frases pero son falsas porque después cuando están en el gobierno todo lo contrario la RETA tuvo un problema fiscal el año pasado pues se peleó hicieron un simulacro de pelea con la coparticipación ¿y qué solución hay? en lugar de bajar el gato te metió un impuesto ridículo te metió impuestos 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 de sellos que no corresponde ¿cómo va a poner un resumen de tarjeta impuestos de sellos? ¿qué clase de contrato es ese? pero este es el problema del PRO ¿se dan cuenta? yo no tengo por default mala onda con esta gente pero se han comportado como comunistas ni siquiera socialistas lo que hicieron con el alquiler ahora la misma gente lo mismo que votaron la peor ley de alquiler de la historia argentina que lo único que hace es perjudicar al inquilino y que no haya y que no haya construcción y que la gente no quiera alquilar nada eso ahora dice no hay que cambiarla pero ¿para qué la votaron? señores fue unánime la ley de alquiler creo que hubo dos votos en contra de todo el congreso y yo a mí me parece pertinente mi ley que vos ahora el domingo cuando sea hable del alineamiento que vas a tener en la cámara porque hay algún boludo por ahí y dice no, no usted va a jugar con el kirchnerismo no señores esto es este movimiento en milagros anti kirchnerista antisocialista anticomunista y anti los que se quieren presentar como occidentales y cristianos pero que en realidad después en la práctica votan igual que todos los demás y yo estoy seguro que el gran bloque que vas a conformar va a ser contra todos ellos es más Carlos gracias por mencionar este tema al pasar porque el otro día cuando estaba en la Villa me hizo una nota Clara Marinho entonces me sacó el comentario sobre lo que había dicho López Murphy sobre mí que yo era kirchnerista del otro lado entonces yo lo que le señalé es que la realidad para mí digamos la alternativa de López Murphy era una alternativa que era un caballo de Troya que básicamente lo único que buscaba era perjudicar a una verdadera opción liberal esto fue dicho por Rubinstein ¿sí? digamos que está en el mismo espacio en el fondo digamos como pretende digamos una opción liberal cambiar algo dentro de una estructura socialdemócrata como digamos o sea López Murphy digamos por ejemplo en el fondo es empleado de la RETA ¿sí? por lo tanto digamos o sea ¿qué es lo que va a cambiar? es más propia gente de su lista dijo que efectivamente estaban acá para joderme a mí y la realidad que cuando vos mirás las declaraciones de todo de todo ese espacio todos salieron a decir lo mismo es decir que quiere decir que López Murphy se prestó a ser coacheado para tratarme como un kirchnerista ahora vos sabés que es muy interesante yo hay un libro yo uno de los libros que tengo se llama lecturas de economía en tiempos del kirchnerismo que tiene una tapa que es el grito de Walsh pero digamos o sea con carteles y todas las aberraciones que habían hecho los kirchneristas ¿sabés quién escribió el prólogo? claro y bueno López Murphy después de haber hecho ese prólogo me acusa prácticamente de kirchnerista entonces cuando yo di esa esa respuesta el señor Yamil Santoro dijo se fue al pasto no no fue no me fui al pasto contesté a lo que había a lo que dijo López Murphy ¿sí? entonces ¿de qué estamos hablando? o sea porque aparte eso me encanta ¿viste? te agreden y cuando vos contestás ay miren lo que hizo miren lo que hizo ¿sí? en realidad digamos o sea ustedes me conocen o sea yo jamás agredo a nadie en primera reacción o sea en general lo mío siempre es la respuesta a una agresión y digamos bueno hay un señor muy conocido ¿no? que agrede todo el día que cuando le contestás dice ay miren lo que hizo el violento o sea digo eso también me parece digamos de muy mal mal gusto o sea y muestra digamos la calidad de gente que está ahí ¿no? digo que además tiene que justificar todo lo que mintieron ¿no? y cómo engañaron a todo el mundo bueno por eso concentración punteo de votos dicen que hay mucha abstención yo creo que la abstención nos va a favorecer pero no se puede dejar de votar en las PASO las PASO son una no son la distribución definitiva de bancas pero sí es la clasificación para las generales sí es la forma en que se van a distribuir los cargos dentro de las listas que tienen más de una de una opción no es la tuya mi ley no es la nuestra pero es muy importante la etapa del lunes la etapa del martes en análisis no da lo mismo 14% que 24% de los votos porque yo te digo vos no lo dijiste no lo dijo nadie pero yo personalmente quiero la victoria en la capital federal de la libertad avanza en el mes de noviembre y para eso voy a militar bueno agradezco muchísimo tus palabras Carlos ojalá que el uno digamos acompañe y podamos alcanzar los guarismos que vos estás mencionando acá lo que hay que saber es que ya cuando se llega al rango de los dos dígitos una estructura que recién nace y con con una estructura tan chiquita y siendo torpedeada por el oficialismo siendo torpedeado por la pseudo oposición es más hasta la izquierda hace un spot para agredirme o sea una cosa verdaderamente increíble o sea lo más importante de esto es que más allá de que en este momento a mí me toca estar llevando a cabo este proyecto y con un montón de personas muy valiosas que me acompañan me parece que lo más importante es que hemos logrado poner a la libertad en el centro de la escena me parece que eso como resultado en términos culturales es maravilloso y después aparecen digamos personas geniales como el Dippy digamos que él desde su intuición transpira libertad entonces la verdad es que yo no sé cómo estamos de horario no sé digamos alguien sabe qué hora es yo no y 53 ah ok tenemos 3-4 minutos más la verdad es que me parece que en algún sentido hemos triunfado porque las ideas hoy están en el centro de del ring o sea todo el mundo digamos o sea busca la libertad y trata de llevarle el mensaje a los jóvenes que obviamente lo hacen de una manera que que da pena digamos sea Vidal diciendo la de fumarse un porro y no entiende que en realidad siempre hay que estar a favor de la libertad o sea el tema es quien paga la cuenta pero no lo entiende es decir no es lo mismo fumarse un porro de Palermo que fumárselo en la provincia te lo compraste al mismo tranza te lo compraste al mismo tranza o sea no no ustedes se dan cuenta que esa fue una frase que contiene un enorme que contiene un enorme una enorme ideología en favor de la discriminación social eso que dijo exactamente eso era lo que quería decir es profundamente violenta y discriminatoria esa frase pero además no entiende la naturaleza del problema porque la naturaleza del problema es que vos seas libre el tema es quien paga la cuenta a mí me dicen Javi me dicen vos traicionaste a tu clase me dicen a mí me dicen siempre y yo agarro y digo ¿y cuál es mi clase? ¿y cuál es mi clase? ¿fui pobre y tengo que seguir siendo pobre? porque si no soy más pobre disculpame que te diga vos sos multidireccional sos universalista sos un liberal los liberales no tenemos clase te da bronca viste como te dicen vos traicionaste vos no tenés somos todos iguales ante la ley tenemos la misma posibilidad claro tienen el discurso o te corren con la conciencia de clase o que traicionaste tu clase porque vos saliste de ser pobre a laburar dispiéramos para vos y para todos nosotros odiamos la discriminación no discriminamos a las personas es más te voy a decir algo y si me dejas Javier decir algo si me das un minutito cortito por supuesto mirá seguramente por lo que voy a hacer me van a meter en cana no voy a matar a nadie nada por el estilo seguramente me van a meter en cana pero yo el año pasado perdí todo todo perdí todo todo tuve que tengo imagínate que tengo dos hijos tengo que mis hijos viven conmigo pero también tengo que ayudar a a que él estudie a su familia también me voy con su mamá y tuve que hay que ayudar a mantener dos casas y es muy difícil yo perdí todo todo absolutamente y cuando nos dijeron que teníamos que estar encerrados hicimos caso hasta nosotros fuimos cuando veíamos a alguien en la calle decíamos eh boludo anda de que te salí anda encerrante no ve que tenemos que estar encerrados y cuando me enteré de lo que hicieron el presidente que más o menos por ahí quizá lo sabíamos pero una cosa es enterarte me sentí un pelotudo y te voy a decir algo yo sé que seguramente me van a meter en cana pero yo a esto le voy a clavar una fiesta la 9 de julio donde salga toda la gente espero que nos inviten no podemos ir me imagino que todos invitados todos invitados y te digo algo no sé si no sé si están de acuerdo o no pero sabes que quiero que vengan todos no me importa de donde sean que vengan a disfrutar de su libertad que vengan a disfrutar de todo el año encerrado que tuvieron mi hijo más chico tiene 4 años y cuando tenía que pasar a ver a su amiguito se lo tocaba por un vidrio eso no se le había perdonado nunca no le había perdonado nunca que no estuve 7 meses sin ver a mi vieja entonces todos los que perdieron todo los que tuvieron que vender todo los que se quedaron sin negocio los que todavía tienen que seguir pagando impuestos los que pagamos la vida que viven ellos que tendríamos que vivirla nosotros pero la están viviendo ellos con la plata nuestra que nosotros ponemos en todos los impuestos dipi david adrián martínez 16.500 pesos de bonas en el veraz me querés encontrar estoy en el veraz seguro 16.500 pesos no puedo sacar una tarjeta de crédito no puedo sacar un crédito pero a máximo quina le perdonan 5 palos para pagar en 96 cuotas multimillonario entonces me cansé hermano me cansé la joda la quinta me cansé la joda el cumpleaños ahora salió que alberto también festejó el cumpleaños hicieron lo que se les cantó el ojete y a nosotros nos fundieron así que yo no sé cuándo pero seguramente pronto voy a clavar un camión ahí pantalla sonido música y lo que quieren salir de la casa después de las elecciones bueno cuento conmigo voy a poner música y voy a tocar con mi banda en vivo y arrancamos con la rusa justamente y arrancamos con eso que siga la fiesta pero la nuestra no la de los demás yo me tengo que ir a una reunión urgente muchas gracias por la invitación los espero a todos el domingo masacre de alta masacre inolvidable en parque les ama ok nos vemos carlito chau carlos gracias carlos gracias por estar y nos vemos el domingo para para festejar por la libertad hasta pronto suerte gracias carlos gracias a todos por estar gracias javi te conocí personalmente de la radio me pareces un tipo super inteligente creo que tenés un montón de ideas que van a ayudar a que cambien un poco las cosas sabes muy bien que mira y esto lo voy a contar porque no sabe nadie javier mi ley fue el único político en ejercicio porque ya sos un político que nunca me ofreció formar parte de un partido ni siquiera ni de su partido todos los políticos que todos se pueden imaginar todos me ofrecieron algo todos absolutamente todos y lo único que no me ofreció fue javi me llamó me dijo che como andas todo bien como andas tus cosas tu hijo anda bien si bueno dale nos vemos eso no tiene precio entonces te agradezco eso bueno y hablar con el señor también muchas gracias a él este nada el hijo del prócer él es el hijo del prócer yo lo que quiero es que que esto cambie pero no por mi yo tengo 43 años y yo ya me banqué todas quiero que cambien por mis dos hijos porque yo quiero que mis hijos vivan acá quiero que mis hijos ganen plata acá quiero que se casen acá pero que se casen acá y puedan recorrer el mundo entonces eso quiero que esta Argentina que es nuestra está claro es mía es mía es tuya es de ustedes de todo lo que están mirando es nuestra hay que luchar por el pedazo de tierra porque no es de estos 1500 boludos que están en el gobierno es nuestra esta Argentina la hace la gente crecemos gracias a la gente no gracias a los políticos ojalá que el cierre de campaña Javi la rompa que meta toda la gente que yo sé que va a ir un montón de gente y lo más lindo que van sin micro sin plata sin nada van porque quieren ir y eso es importante así que le mando un abrazo grande a los dos gracias a las casi 6000 personas que hubo en un momento si me equivoqué en algo que dije o alguien se sintió ofendido de lo que están escuchando me chupa un huevo listo claro esa esa era la que esperábamos yo pensé que iba por el lado de la corrección política me chupan un huevo los que no están de acuerdo conmigo mientras yo esté de acuerdo conmigo que es lo más importante lo demás lo que piensen me chupan todos un huevo ¿sabes por qué? porque mi vida me la banco yo así que una vez para los dos ya yendo cerrando Dippy bueno agradecerte el tiempo sobre todo tu humildad Dippy porque cuando uno toma protagonismo mucha gente no tiene los pies sobre la tierra vos lo tenés sos consciente como todos tenemos que ser conscientes que el conocimiento que podemos tener es mínimo es un grano de arena en un universo de ignorancia cosa que no tienen los políticos y mucha gente que vemos acá que porque son políticos piensan que puede hablar de cualquier cosa y esa es la actitud para conocer y mejorar y el potencial que tenés Dippy no solamente no tengo los pies sobre la tierra todavía tengo el barro en los pies de mi barrio y yo no me olvido de eso el barro todavía lo tengo porque uno no se olvida del barrio porque si yo es más hoy estoy en la casa de mi vieja acá en la matanza yo jamás me voy a olvidar de mi barrio pero lo llevo acá pero si yo no salía de mi barrio no iba a crecer nunca porque mi barrio hace 37 años que hay democracia y hace 37 años que no pasa nada hace 37 años que a dos cuadras un amigo mío está sacando agua con la bomba todavía entonces ¿cómo no te vas a ir del barrio? te tenés que ir para crecer te tenés que ir y es horrible irte del barrio ¿por qué no podés crecer en tu barrio? ¿sabés por qué? porque hay políticos de mierda hijos de mil puta que se la afanan todas que se cagan en la gente y a la gente propia les digo que está del otro lado que son de cualquier barrio humilde como el que soy yo de la matanza de la tablada les digo esto vos podés tener un cartel de Cristina de Santilli de cualquier político colgado vos lo único que tenés que hacer para darte cuenta si vos estás bien y tu barrio y tu ciudad está bien es abrir la ladera fijate si tenés dos yogures para tus hijos fijate si revocás la pared fijate que tenés barro en la puerta y que cuando se te inunda tenés que levantar las cosas arriba de la mesa porque se te moja la ladera la cocina perdés colchón perdés todo ¿sabés? ahí te vas a dar cuenta si realmente tu barrio avanzó si vos viste que en 37 años tu barrio no avanzó y siguen estando los mismos no es la culpa de ellos ellos saben a lo que vienen a robar la culpa es tuya porque vos tenés que saber votar es lo único un abrazo enorme para los dos que estén bien gracias chau 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 qué programa metimos Berti qué programa qué programa magistral por favor magistral magistral del IP espectacular espectacular y no veo no veo los numeritos pero creo que estaban diciendo hay como 6.000 personas en un momento en un momento pasamos las 6.000 personas en línea en este momento estamos en 3.800 animalada bueno y suscribo también lo que dijo lo que dijo Carlos que te lo he dicho personalmente y muchas veces también públicamente el crédito que te da de toda esta esta revolución yo creo que también hay que ir de a poco obviamente uno se emociona con lo que ve y aspira a lo mejor pero cualquier resultado Javi es el primer paso de una caminata que va a ser larga y profunda así que el inicio fue la cuestión si bien en los dos dígitos espectacular si no es un primer paso que vos sabés que esto no vuelve para atrás bueno y quiero que sepan que es parte de mis invitados el señor Berti Venegas va a estar me imagino pero por supuesto por supuesto hasta van a tener la posibilidad de conocerlo así que bueno se los vuelvo a repetir domingo a partir de las 18 horas en el parque Lesama va a haber charlas de influencers va a haber una banda de rock que es la de la de Danan va a ser Carlos Maslatón el maestro de ceremonia vamos a exponer algunos miembros de la lista y vamos a hacer un final a toda orquesta y si hay gente que está interesada en ver el partido también lo van a poder ver porque vamos a poner una pantalla gigante para que lo vean así que que los espero a todos este domingo en el parque Lesama en el anfiteatro van a tener pantalla de directv gigante por si quieren ver el partido y van a ver el partido y después se quedan a disfrutar una fiesta de la libertad y es más lo van a conocer también en persona a Verdi así que me parece que va a ser una jornada muy linda y esperemos que que nos acompañe el tiempo y la gente así es que bueno gracias Verdi siempre por tu generosidad por participar de este espacio que lo llena me llena de orgullo y que hace que este espacio haya crecido enormemente en su calidad y además es un honor que estés aquí digamos porque Verdi no solo es un crack sino que además encima es un gran tipo así que la verdad todo ganancia así que que bueno gracias a vos Javi gracias a vos por el espacio es exagerado lo que me decís el privilegio lo tengo yo y te quiero mucho Javi yo también te quiero mucho amigo bueno nos vemos el domingo a partir de las 18 horas vayan a Parque Centenario si quieren ver el partido pueden ir antes también en Parque Centenario no Parque Lezama a partir de las 6 de la tarde en el Parque Lezama empieza la fiesta liberal pero si quieren ir a ver el partido van a tener el partido por pantalla gigante así que los veo el domingo gracias y ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva! ¡Chao Javi! ¡Chao Berti querido! Nos vemos el domingo nos vemos ¡Chao!